de la ciudad de México. Margarita Zaval, la ex primera dama de México, anunció que buscará la presidencia de México para dos mil dieciocho por el partido Acción Nacional. Señaló que construirá de la mano de los ciudadanos un proyecto nacional que impulse la democracia y aseguró que conformará un gobierno que beneficie a la población. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.